Olga Moreno ha iniciado un nuevo año pensando en su futuro y en hacer públicas sus intenciones. Al parecer, Olga quiere dar un paso adelante en su relación con Agustín Etienne y para ello pretende dejar Málaga atrás y mudarse a Madrid. ¿Dónde deja esto a Rocío Flores y el hijo también David Flores? Sabemos que la relación entre Rocío Flores y entre ella, por la exposición pública también que se ha hecho de Lola, la hija menor de Olga y Antonio David, pues ahora mismo está bastante mal. No sé hasta qué punto, creo que ni se hablan. Ya venía también un poco antes de lo de las fotos de Lola. Olga Moreno tiene la intención de vender su tienda o traspasarla y esto implica dejar atrás todo lo que tiene Málaga. Así es como lo confirma Saúl Ortiz al finalizar el vídeo en el que se analiza la economía de la empresaria andaluza. Y ponía, dice, recordemos que podría estar viviendo de sus exclusivas en revistas y hablamos de su intención de trabajar en televisión. Esto es como un paréntesis, no se sabe exactamente porque yo no veo a Olga Moreno que se quiera meter en la televisión. Nunca ha querido, a no ser que ahora como su representante igual le esté dando ideas y al final lo haga, pero no veo a Olga así. Vaya, pretende mudarse de manera permanente en Madrid Sí, porque tiene la intención de romper con todo lo que tiene en el pasado y eso implica también la relación que tiene con los hijos de Antonio David Flores. ¿Pero es tan mala la relación entre Olga y Rocío Flores? ¿A qué se debe este repentino mal rollo? ¿Entre ellas cuando siempre se había mostrado la uña y carne ante los demás? ¿Qué eran eso exactamente? La relación entre Rocío Flores y Olga Moreno es irreconducible y es que el hecho de que la familia Flores haya expuesto de manera pública a través de las redes sociales a Lola, la hija de Olga y Antonio David, no ha sentado nada bien pues a Olga. Entonces, pues ahora veremos qué es lo que pasa. Pero bueno, lo de con Rocío Flores ya viene que venía de antes desde su relación con Agustín. Sí, que deje, no lo sé, porque ahora últimamente sí, yo por lo menos no me he enterado de dónde está el hijo de Antonio David Flores, David Flores, con quién está realmente, si ya ha pasado a estar con Antonio David y con Marta, sigue viendo a Olga o no sé exactamente cómo está la relación. Yo creo que Olga, pues normal, si va a empezar una nueva vida, lo más lógico es que, claro, su hija es su hija, pero los demás a lo mejor que no quiera hacerse cargo. Además, no se los puede si están en Málaga y ella se va, como dicen, a Madrid, no se va a llevar también, sobre todo porque ya sabemos que Rocío Flores ya es independiente y vive su vida, pero... ¿Y David Flores? ¿Qué pasa con este niño? ¿Cómo va a quedar? No sé, yo veo que el que lo va a pasar más mal en todo esto es este chaval. A ver qué es lo que pasa, cómo queda, si nos enteramos, porque ya digo, yo a fecha de hoy no sé dónde está David Flores, si está, se ve con Olga en algún momento, si ya ha dejado la relación con ella, si está más con Marta y con su padre, que sería lógico, porque si están viviendo juntos sería lo más normal. O quizá también que esté más unido a su hermana, Rocío Flores. La cosa está clarísima por eso de que Olga va a empezar una nueva relación con Agustín, se va a ir a Málaga, dicen que quiere vender la tienda, que quiere dejarlo todo para empezar esa vida nueva. Yo creo que es precipitarse también mucho, porque si lo deja todo, vende su tienda y se va con Agustín, esto hace muy poco que están saliendo y no se sabe, a lo mejor de aquí unos meses o de aquí un año, la relación pues no sigue así, ¿qué va a hacer luego? No sabemos si también la idea es que vuelva a televisión o que haga entrevistas o... Pero vaya, también lo tiene un poquito mal, porque hacer entrevistas, Olga, o ir a la televisión, sabemos que es para hablar de su vida con Antonio David. Y yo no creo que ella haga esto. Olga Moreno tiene una nueva vida. Parece que ya no trabaja en su tienda de ropa de la que es propietaria en Málaga. Ha delegado en sus dependientas y desde hace semanas no se la ve aparecer por el negocio. Viaja mucho. Una semana vive en Málaga y otra en Madrid junto a su pareja. Se está planteando mudarse definitivamente a la capital y comenzar allí su nueva vida. Pero, ¿de qué vive exactamente ahora Olga Moreno? Nos concede en total tres exclusivas a una revista. En mayo sale en portada en dos ocasiones. En octubre también factura con otra exclusiva gracias al amor que siente por Agustín Etienne. No me merezco lo que ha pasado. A mi familia la han destrozado. He encontrado un hombre que me hace feliz. En 2022, además de conceder varias exclusivas, Olga también trabaja como colaboradora en Supervivientes y concede dos entrevistas en televisión. Una en Ana Rosa y otra en Déjate Querer. Me enteré por una revista y le deseo lo mejor, que sea muy feliz. La sevillana no dice ni mu cuando le preguntamos por la calle. No voy a decir nada en cariño. Si sabéis que no voy a decir nada. Sin embargo, cuando hay dinerito de por medio, la cosa cambia. Y si no, vean cómo responde Olga cuando le preguntamos si le apetece hacer televisión. ¿Por qué no? En su nueva vida, Olga ya no tiene relación con su amiga inseparable, Ana Luque. Tampoco la vemos con Marta López y mucho menos con Rocío Flores. Así reacciona ella en su última aparición cuando le preguntamos por la hija de su ex. Tu relación con Rocío Flores ya está dinamitada. Venga, Gordi. Hasta luego, mi vida. ¿Cuál será la próxima exclusiva de Olga Moreno? Si finalmente se muda a Madrid, ¿la veremos diariamente trabajando en un plato de televisión? Va a cerrar o a traspasar la tienda de ropa que tenía ella en Málaga. Se va a venir a vivir definitivamente a Madrid. Va a dejar el piso de alquiler que tenía hasta la fecha en Málaga porque tiene intención de romper con todo el pasado. Y cuando digo todo el pasado, me refiero también a la relación con los hijos de Antonio David y Rocío Carrasco. En estos momentos te puedo decir, Emma, que la relación entre Olga Moreno y Rocío Flores es absolutamente irreconducible. Es verdad que ella se ha quejado en los últimos tiempos que si Marta Riesco había o no utilizado la imagen de su hija Lola, pero también nos tenemos que preguntar las veces, las ocasiones, en las que ella ha sacado a los hijos de Rocío Carrasco premio pago de su importe. A mí no me suena lo que dice Saúl de que ha sacado a los hijos de Rocío Carrasco y mediante pago, porque yo no he visto que los haya sacado ni en ninguna revista ni en ninguna exclusiva. Y en todo caso, el que sí lo habrá sacado habrá sido su padre, Antonio David Flores, que es su padre. Yo lo único que he visto a veces en algún Instagram suyo o en sus redes sociales a Olga, cuando ha sido un cumpleaños, pues de Rocío Flores o de David Flores, que ha subido alguna foto, no toda una historia, como han hecho ahora con Lola, alguna foto de la celebración y ya está. Pero igual estoy equivocada y me he pedido algo. Comentar vosotros, decir lo que pensáis, dar me gustas y suscribiros al canal.